Bueno, dice aquí que Jenny Blanco niega esta relacionada a supuesta muerte de un hombre. Está fuerte eso. A raíz de la noticia que difundió en redes sociales una página de chismes donde aseguraban la muerte de un hombre con el que la comunicadora Jenny Blanco se encontraba compartiendo, la presentadora de Extremo a Extremo desmintió la información a través de una transmisión en vivo de Instagram. Blanco también amenazó con proceder de manera legal para hacer frente a esas difamaciones y explicó que está celebrando su cumpleaños en la playa con sus padres, amigos y compañeros de trabajo, Villarón. Podemos escuchar las declaraciones en un live de Jenny Blanco vía Instagram aclarando los supuestos rumores. ¿Pero quién? ¿Quién la menciona a ella? Una página como de chismes de que ella está involucrada en la muerte de ese señor, de ese hombre. ¿De cuál señor? De un hombre, no especifica qué hombre, pero de un hombre. Yo le pongo 10 abogados. 10 abogados de una verdad. Claro, este fotógrafo se va de la página. Y que editó todo el mundo, hija lo que era. No, también. ¿Usted ya vinculado y está en un yate disfrutando? Una gente vinculada en una muerte. Hay que ver quién es la persona, hay que ver quién es la persona y por qué de tantas figuras la mencionan a ella. Es cierto. ¿Sabes? Porque hay que escuchar primero. Ahora, si va a hacer una denuncia, en eso siempre me he percatado, usted debe tener toda la fuente. La prueba. ¿De dónde viene la fuente? ¿Quién te comunicó eso? Claro. ¿Entiendes? Porque cuando te jalen en un tribunal, no mire. Eso viene de que fulano o tal fue el que dijo eso. ¿Tú entiendes? Tú tengas todo ese material para cuando vengan a arremeter contra tu página. Sí. Eso es lo legal, porque cualquiera, hasta por no tener razón, te vienen a demandar, pero si tú tienes todo, no, mira, a mí se me acercó fulano como medio de comunicación. Yo publiqué esto porque yo no tengo compromiso con nadie. Eso es así, igual que en mi página, en mi página tú puedes ir a denunciar a alguien, yo lo pongo, ah, no espérese. Yo no conozco a la persona, pero Angel vino y hizo su, véalo ahí, y ya. O sea, yo me quito ese problema de arriba. Claro. Pero espero en Dios que no sea nada negativo. Esta muchacha nunca se ha visto envuelta en nada. No, 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 eso tienen que tener cuenta. Lo que pasa es que parece que no hay un régimen de consecuencia con la página. Cuando hay un régimen de consecuencia, que un farandulero de eso le dé para demandarlo y que ellos tengan que ya tú sabes abandonar, entonces van a tener más cuenta con los titulares y esa presa amarillita, esa, verdad, esa discriminación que hay con mucha gente de querer tergiversar las cosas, alterar los títulos. Claro. Por cualquier cosita sin tener ninguna fuente ni ninguna credibilidad. O sea, ¿cómo que se dice? No iba a ser ni fundamento. Pero es lo que mencionaba Néstor. Es extraño de que sea ella en específico porque recuerda que ya duró un tiempo que se dé. Que cuando el extremo extremo tenía su ajo y que salió de ahí, que duró un tiempo duró que fuera del país, no recuerden cuál. Entonces, después volvió de nuevo su reintegro, pero que de todas ellas, ella como que es la que siempre está mantiendo como bajo perfil, que no tiene como a, como Juvel, que tiene un salón, que tiene su canal de YouTube, que en la Yoni ahora con esto de la política, que Karlyn con esto y con lo otro, que le invitan a hacer tarima. Como que ella de todas las extremas es la que ha estado más tranquila. Te pasaron más tranquila. Entonces, da un poquito, tú sabes, choca de que por qué específicamente tiene que ser a ella y no a otra de las que están, ¿sabes? Arriba. Miren, en 15 años porque el extremo de un hombre se había producido luego de haber sufrido un disparo en el pecho cuando las autoridades buscaban un arma de fuego en un allanamiento en el que supuestamente estuvo ella ahí. Sí, pero pues ella... Ah, tú ves. Ajá. A usted, eso es lo que usted tenía que decir. No, tranquilo. Ayer, no, no, para que la gente no tenga el aire, como estaba yo preguntándole a ella, hubo un allanamiento donde hasta un video había, donde le dieron un tiro en el pecho a un señor. ¿Se murió o fue? Sí, dicen la información. Se murió. Entonces, el allanamiento... Está raro ese allanamiento, tú ves, que le traen una pistola. ¿Por qué lo matan si le dan a una pistola? Parece que hay otra cosita que la policía debe aclarar. Y desde un principio, cuando pasó el allanamiento, que el señor le dio un tiro y no sería muerto, mencionaron una comunicadora. FÍCIA FÍCIA